¿Qué es la construcción sobre hombros de gigantes? A mí me gusta mucho el tema de la construcción sobre hombros de gigantes. Esta concepción de que nosotros somos enanos que hemos construido sobre los hombros de los gigantes, es decir, somos herederos de una tradición de hombres a los que admiramos y a los que ayudaron a construir esta idea, pero nosotros al estar encima de sus hombros podemos ver más lejos. Lo otro, la universidad universal, recordemos que etimológicamente tienen el mismo origen y universidad es universalidad, es decir, en la universidad es no solamente la diversidad de áreas de conocimiento, sino que entre todo, y yo lo defino a la universidad, la universidad es una gran conversación. Una gran conversación entre generaciones. El arte y la ciencia nacen de la inconformidad del ser humano con el estatus quo y eso es lo que lleva al progreso de la humanidad. Y por eso nosotros, la otra dimensión de la universidad es precisamente el fomento de la creación y de la creación artística. Y por eso nuestra vicerrectoría se llama de descubrimiento y creación. Esto se puede suprimir y algún día llegar a un consejo superior que diga oiga, no se gaste toda esa plata en la orquesta y en la editorial, gásteselo en investigación que es ahí donde se dan los puntos. Puede ser, puede que subamos unos puntos en un escalafón, pero qué pobre será esta sociedad si esto desaparece. La universidad es como un manglar, un manglar que vive en situaciones muy difíciles y para poder vivir en esas situaciones difíciles no tiene una raíz, sino muchas raíces para poderse sostener por la marea. Pero luego, cuando crece, se convierte, esas raíces se convierten, digamos, en la salacuna, donde se reproduce la vida animal en el mar. Pero luego, en su follaje, anidan las aves, vienen las aves migratorias y esa es esa metáfora tan hermosa de universidad. No somos, vamos yendo y entonces esta historia continúa. Mire, todo esto ha sido una construcción colectiva, como dije al principio. Por eso, esto no es un informe mío, esto es un informe de todos nosotros, lo que los anteriores y los actuales han construido. Son ustedes los que han construido esta universidad. Gracias. 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 Gracias.